Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos como cada jueves. Si es la primera vez que pasan por acá, mi nombre es Priscila y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Todos los jueves subo un video nuevo. Si aún no te has suscrito, porfa, aprieta este botón y también aprieta la campana para que te llegue la notificación de que ya hay un nuevo video aquí en YouTube. Espero estén teniendo un lindísimo jueves y el día de hoy les voy a hacer un video referente a algo que les encanta que son los outfits, la moda, etc. Pero es sobre una prenda súper básica y que creo que todos tenemos y existen de mil formas, colores, estilos, con aplicaciones, sin aplicaciones pero básicamente yo les voy a mostrar esta prenda básica que es la casaca de ella. Les voy a mostrar cómo les podemos dar tres usos diferentes. Ya van a ver cómo las podemos combinar y nos salvan de todo. Si bien es cierto, es una tela que por ejemplo ahora en invierno el denim se pone muy frío, podemos utilizar cosas debajo o encima que nos puedan abrigar. Así que, bueno, ese es un color un poco más claro pero yo voy a usar para mis outfits este de acá. Espero que les sea muy útil y que si creen que a otras personas también les pueda servir, lo compartan. No olviden al final de este video, si les gusta, de regalarme un like y dejarme abajo en los comentarios qué otras opciones me proponen ustedes, qué otros videos también quisieran que haga y quizá también solamente me quieran sugerir algo o nada más decir algo. Así que no se diga más y comencemos. La primera opción es esta. ¿Vieron? Este es el outfit que tenía ahora en la presentación y simplemente le puse mi casaca de ella encima. Esta polera o sweatshirt es bien abrigador y si le quieren dar también un toque diferente o se sienten muy apretados o qué sé yo pueden abrir las mangas de la casaca de jean, la doblen por acá y de paso se pueden ver los detalles si tienen un sweatshirt o mangas con detalles. Entonces le pueden dar ese toque diferente. Pero es una prenda básica, le da color, le da vida y también podemos hacer conjuntos. En este caso yo tengo un tulot y como ven se ve lindicino. La segunda opción es una opción súper linda pero muy práctica para llevar puesta una casaca de jean tan simple. Y es, primero he puesto una cafarena obviamente para estar abrigada como ya les mostré mis videos, los básicos que tienen que tener en sus clósetes en invierno. Luego tengo la casaca de jean totalmente cerrada para que se vean los botones, porque esa es la idea. Y el chaleco que puede estar abierto o puede estar cerrado. Cuando está cerrado se va a ver de esta manera. Y también se ve súper lindo. Parece que esto fuera como parte del conjunto y se ve muy bonito. Lo pueden usar con jeans, lo pueden usar con un pantalón de vestir para que sea un poco más sport elegante. Y bueno, acá sí no les recomiendo tener nada de accesorios porque ya este chaleco, obviamente es de mentira, este, ¿cómo se llama? Ya hace todo el esto. Le pueden poner tal vez un cinturón para darle un toque diferente. Y conforme van a un lugar y sienten mucho calor, se pueden retirar el chaleco y queda de esta manera. Se pueden abrir la casaca de jean y ya tendrán otro look súper diferente. Si les molesta, las mangas, así como las tengo totalmente cerradas, también se las pueden abrir y quedaría así, miren. Lindo. Y también podrían abrirse las mangas y darle un doblez en dos tiempos. Uno y dos. Y sería así como se veía. ¿Vieron qué bonito? De algo tan simple podemos sacar ideas geniales. Y la tercera opción que les doy es usar su casaca de jean como si fuera una camisa de jean. Abajo tengo un sweatshirt abrigador. Encima tengo la casaca de jean que parece como si fuera una camisa porque le puse el cuello de esta manera. Y encima me puse las de ahora muy de moda, chompas bombachas que son como muy anchas. Y les dan un toque diferente. También tengo una falda a la cintura que es de algodón licrado. Pueden meterle la casaca de jean para estilizar la figura o también la pueden tener fuera sin problema. De estas chompas existen mil colores con estampados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya vieron que les da un look totalmente diferente pero súper cómodo. Para una ocasión, no sé, te van a ir a una reunión relajadas o si van a ir de compras con sus amigas porque es súper fácil de sacar y vieron, es una prenda que en verdad te viste. Así que ya saben, la casaca de jean le da siempre ese toque clásico a nuestros outfits y lo importante es cómo la combinemos. Bueno, y espero les haya servido mucho este video. Como les dije antes, compártanlo si creen que a otras personas también les pueden servir. Ya saben que entre más ideas tengamos, es mejor para nuestro día a día. No se nos haga tan difícil vestirnos y poder combinar nuestras prendas. Una tan básica como la que tenemos en nuestros coreosets que es la casaca de jean. Y bueno, antes de terminar este video quería pedirles un favor. Y esta amiga que tengo acá que siempre me acompaña en todos mis videos o en la mayoría de videos de outfits y también de ahora en adelante me acompañará. Necesito un nombre porque odio llamarla maniquí. Así que porfa, en los comentarios déjenme el nombre de cómo le podría llamar a mi amiga que también va a ser su amiga, que siempre me acompaña en mis videos de outfits. Así que por favor no se olviden de dejar en los comentarios. Esa cosa suena muy graciosa pero hay que darle chispada a esta vida y hay que reírnos y hay que disfrutarla. Así que porfa, les pido que me den en verdad un nombre para mi amiguita. Y no olviden suscribirse a mi canal si aún no están suscritos apretando este botón de acá. Seguirme en mis otras redes sociales como arroba Priscila ZB y acá sí vamos a ser 10.000 seguidores en Facebook y se viene un sorteo para esto. Así que no se lo pueden perder. Y en Instagram cada vez somos más y eso me pone muy, muy feliz. Además pueden estar pendientes de mis Insta Stories que siempre ahí cuelgo muchas cosas de mis días, días, de dónde voy, que hoy día estoy aquí, mañana estoy allá. Ya saben que a eso me dedico, a ser tripulante. Así que siempre estoy de aquí para allá. ¿Algún otro consejo que necesiten? ¿Alguna duda, pregunta, por favor? No duden en escribirlo aquí abajo. Y también, obviamente, siempre estoy abierta a todas sus sugerencias. Los quiero mucho, les mando un besote inmenso. Sigan disfrutando de sus jueves. Y lo que siempre les digo antes de terminar mi video y que ya muchos de ustedes lo saben es que, por favor, no olviden sonreír. Una sonrisa puede cambiar todo su día. Ya lo saben. Un besote. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!